Formas con las que su banco no le prestaría Si tengo hijos, ¿cuál es la edad de los hijos? No decir mentiras porque tarde temprano cuando le piden la primera aplicación y le hacen un montón de preguntas tarde temprano el banco se va a dar cuenta que hay una mentira entonces con eso le puede rechazar un préstamo de un banco porque usted dijo mentiras Es el número 3 Cuarto, el paso número 4 es no hacer depósitos en caso o sea, el banco cuando ve un depósito en caso no lo acepta o sea, el banco va a revisar los dos últimos estratos de su banco mensual o sea, los dos últimos meses lo que usted movió lo va a revisar y si ve un depósito en caso el banco no lo va a aceptar como si fuera ingreso suyo o sea, el banco tiene que saber de dónde viene la plata, tiene que tener historia de la plata entonces, si usted va a hacer un depósito en caso porque tiene plata bajo el colchón, tiene que hablar primero con el prestamista o el monke-broke para decirle a ver cómo la va a hacer o cómo la va a prestar o cómo la va a ingresar porque usted la entra en caso el banco no le va a aceptar ese tipo de plata cuando estamos hablando de 5.000 o 6.000 dólares, el banco no le va a prestar porque el banco dice que esa plata no es suya esa plata no tiene origen, el banco no sabe de dónde viene y quinto, en el momento de cierre que todos los documentos sean válidos que la residencia no esté para vencerse o se vence en un mes que la licencia de conducir sea válida, que los permisos de trabajo también estén válidos o sea, no estén vencidos o faltan dos días o tres días para vencerse eso va a tener problemas, el banco va a mirar eso que si la esposa va en la compra, la esposa no tiene seguro social pero tiene pasaporte, que el pasaporte esté válido o sea, del país que sea, va a usar un pasaporte que esté válido por uno o dos años o sea, ninguno de esos papeles puede estar vencido o puede estar para vencerse dos días, tres días, no sé, cinco días tiene que tener un margen grande para vencerse porque el banco dice, si esta persona en dos días se le vence la licencia de conducir o la residencia o el permiso de trabajo va a tener problemas ese es el quinto punto de las cosas por los cuales un banco no le puede hacer puede tumbar el préstamo o no prestarle para comprar una casa después de darle un preaprumo para la compra de una casa financiada yo soy Sergio Jaramillo, yo trabajo en Starlink Realty llevo casi más de 15 años vendiendo casas, soy ingeniero he vendido, no sé, 400 o 500 casas eso nos da los problemas a todo ese montón de hispanos trabajo con el mercado hispano yo soy hispano y conozco sus problemas, sus debilidades le puedo ayudar muchas cosas, la compañía de título habla español le puedo ayudar en todo lo que pueda, el prestamista también habla español o sea, tenemos todo el sistema montado de habla hispana para que usted pueda soltar sus problemas y le ayuden en su idioma lo que usted necesita, lo que usted quiere me pasó con una persona que cambió, le estoy imputando un caso una persona que faltando como 8 días para cerrar cambió de trabajo cambió de trabajo y no nos dijo nada y en el momento de cierre tuvimos problemas tuvimos que tratar de ayudarle porque cambió de trabajo o sea, usted no puede cambiar el trabajo después de que compre su casa, cambie el trabajo antes no después de que compre su casa, compre carro antes no después de que compre su casa, compre muebles compre deudas sea fiador y una persona en ese tiempo no puede ser fiador de nadie porque el fiador es lo mismo que comprar o sea, es la misma cosa entonces por eso le digo a la gente que tener mucho cuidado para que nos caiga el préstamo de la compra de su casa comprar casa es la mejor inversión que usted hace en su vida porque rentar está bondando la plata por el sanitario comprar está invirtiendo usted mismo está empezando a ganar usted mismo con su plata o sea, si usted lleva 5, yo digo que cada 3, 4 años una persona que compra casi que la casa queda de él porque la casa se está manchando 10, 15% cada año casi 4 o 5 años casi que la casa es grande le sale grande o sea que pagó su casa ya la casa es de él porque hay casas que nosotros vendimos en 100 y ya leen 200 o sea, ya se pagó la casa después de 5 o 6 años en cambio rentar usted cuando renta 5 o 6 años le está comprando la casa a otra persona usted le compró otra casa al que le hace la renta cada 5 años yo llevo 10 años de renta yo le he comprado 2 casas a las 2 personas y eso soy yo entonces la caridad entra por su casa compre usted mismo su casa haga un esfuerzo en este momento es muy fácil comprar casa es muy fácil señores hágame caso a mí ya había Sergio Jaramillo y este año es el mejor año para comprar casa porque los intereses están subiendo estábamos al 3 y al 4 ya van para el 5 y 6 los intereses están subiendo y las casas están subiendo o sea, entre más rápido compre más gana usted Sergio Jaramillo su realto de confianza 239-440-4104 muchas gracias llame a Sergio Jaramillo Botero Rialtor celular 239-541-6822 oficina 239-440-4104 o al whatsapp 239-6456-017 ¡Gracias! 239-541-5321 ¡Gracias! 249-541-8320 ¡Gracias! Gracias por ver el video.